Bueno, vamos aquí de nuevo, vamos a ver que podemos cambiar en el arma, armero, tenemos un cargador, ¿ye cuánto? 30 ahora, bueno, 30 son 30, no es una mira, bien, no va a venir una mirilla, no va a venir bien, esta misma, esta misma, sí, tenemos un cañón bastante. Este es chulo, a ver, esto, este es el más raro que el otro, la verdad. Otro, todos. Vamos. Vamos. Contra todos. Obstiles en todas direcciones. Puedes atacar. ¡Suscríbete! 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 No séинки ¿Ahora si quieres lo mataste? Alguien lo mataste Creo que no estaba en su cuerpo Ese que no, no estaba en su cuerpo He tenido la paloma He tenido la paloma U.A.V hostil en la zona Estoy cayendo demasiado Helicóptero de apoyo enemigo en camino Mosquito hostil en línea Los están machacando No me han dado el coche No me han dado el coche No me han dado el coche El enemigo ha lanzado un misil de crucero U.A.V enemigo activo Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil desplegado Mosquito hostil en línea Mosquito hostil desplegado El enemigo hostil es complejo Mosquito hostil Mosquito hostil Mosquito hostil estoy utilizando que pone aquí, 10 es de imperador con posibles de combate con tiros en postura táctica con operador con tiros a la cabeza con en postura táctica que postura táctica es eso que cosa es eso postura táctica es eso postura táctica postura táctica postura táctica uno sea malo? testura táctica postura táctica 30 disparos en opositoras tácticas. Buscar y destruir. Vigilad los objetivos. Protegedlos. Protegedos. Protegedos. Patricuestos. Hemos perdido esa ronda, preparaos para la próxima Buscar y destruir Defended objetivos Buscar y destruir Habéis ganado esa ronda, preparaos para la siguiente Cambio de bando Buscar y destruir Poned las cargas y arrasad los objetivos Buscar y destruir Último minuto Colocando la bomba en alfa UAV hostil en la zona Situando dispositivo en alfa, preparaos Ronda perdida Concentraos en alfa, concentraos en la próxima Buscar y destruir Colocad la carga y destruir Colocad la carga y destruid el objetivo Colocad la carga y destruir Buscar y destruir Los objetivos No, 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 no Buscar y destruir ¡Pablo 2 se entide! ¡Queda un minuto! 30 segundos No, te quiero meter prisa, pero te queda poco tiempo Colocando la bomba en alfa 10 segundos Ronda asegurada, sigamos No, no era profesional, pero es imposible Cambio de barro Buscar y destruir Vigilad los objetivos, proteged UAV aliado listo Si, 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 si Si, 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 si Pero es la postura táctica Puso en la cabeza postura táctica Queda una postura táctica Último minuto Hemos perdido esa ronda Preparaos para la próxima Buscar y destruir Defended objetivos Voy a mi ubicado Enemigo activo Enemigo aquí Movimiento enemigo Habéis ganado esa ronda Preparaos para la siguiente Una postura táctica Cambio de bando Buscar y destruir Poned las cargas Más de arrasar los objetivos Arrasar Estamos Movimiento enemigo en la zona Voy a mi ubicación UAV hostil en la zona Queda un minuto Ronda asegurada Sigamos Buscar y destruir Colocar la carga y destruir Debido a la zona Ah, ya me quieres marchar No, no te quiero matar No te quiero matar ¿no? No te quiero 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 Moving here Ah Quedan 30 segundos Que arriba, que arriba, 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 arriba Arriba en la caseta, estaba arriba en la caseta Ronda perdida, concentraos en la próxima Cambio de bando Buscar y destruir Vigilad los objetivos, protegedlos Arriba a la danza Arriba a la york Y enfadad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Buscar y destruir! ¡Defended objetivos! ¡Gracias! 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 TIROS EN LA CABEZA EN POSTURA TÁCTICA TIROS 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 EN POSTURA TIROS EN POSTURA TÁCTICA TIROS EN POSTURA TÁCTICA Queda un objetivo Os estáis quedando sin refuerzos Solicito un vuelo de reconocimiento Recibido, UAV en posición Cargando Mosquito aliado desplegado Atacamos en alfa Cargando Eliminado Un tiro limpio Cambio de cargador Lanzando granada Quedan 10 segundos Atacando Cuidado al disparar Todavía no me toca morir Hemos perdido esa lista Preparaos para la próxima Cambio de bando Control Defended los objetivos con vuestra vida ¿Entendido? Enemigo en alfa Están tomando A Cambio de cargador Nos queda un objetivo Protegemos perdido A UAV enemigo activo Me disparan Aguanta Aguanta Enemigo en bravo Tengo contacto en bravo Granada va Ojo Enemigo en bravo Atención Vuestros refuerzos Escasean Hemos contacto en bravo Yo te cubro Granada va Enemigo en bravo Están tomando B Granada va Ronda perdida Concentraos en la próxima Cambio de bando Enemigo en bravo Lo que falta es Vale Control Asegurad los objetivos Asegurad los objetivos Asegurad al enemigo Tomamos B Atacamos en bravo Cargando Estamos atacando bravo Dejo munición aquí Atacamos en bravo Atacamos en bravo Atacamos en bravo Asegurado Último objetivo Aseguradlo Recargando El enemigo se queda sin refuerzos Estamos atacando bravo Listo para el despliegue Felicito un vuelo de reconocimiento Esfuerzos UAV sobrevolando la zona Reconocimiento antiguo Habéis ganado esa ronda Preparaos para la Bien Vamos a ir comenzando Cambio de bando Vamos a defender Vamos a atacar Control Impedir que el enemigo controle los objetivos Granada va Queda un minuto Granada va Nos queda solo un objetivo Hemos perdido b Hemos perdido b Hemos perdido b Hemos perdido b Hostil Planado Unexion Atención Vuestros refuerzos escasean UAV aliado en posición El enemigo se está quedando sin refuerzos. Se están tomando A. Eliminado. ¡Me disparan! ¡Granada va! ¡Quieran 30 segundos! ¡Exacto! ¡Atrinjeraos! ¡Los refuerzos se han agotado! ¡El enemigo ataca a Alpha! ¡Granada! ¡Granada lanzada! ¡Bien! ¡Vamos a asegurar el terreno! ¡Misión cumplida! ¡Bien! muy bien equipo buen equipo buena gente nivel que nivel el 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 ¡Gracias!